Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular la transformada de Fourier de la siguiente función f de t que vale 1 más t en este intervalo, menos 1 en este intervalo y vale 0 cuando el valor absoluto de t es mayor que 1. Esta parte de aquí simplemente deben ustedes tomar en cuenta que significa que o bien t es mayor que 1 o bien t es menor que menos 1. Aquí hay que recordar desigualdades con valor absoluto. Si nosotros hacemos la gráfica de esta función obtendremos esto de aquí. Es una recta, la recta 1 más t en el intervalo de menos 1 a 0, es esta parte de aquí. Luego es la función constante menos 1 en el intervalo de 0 a 1. Aquí está el intervalo de 0 a 1 y la función vale menos 1 aquí. Y luego vale 0 si el valor absoluto de t es mayor que 1. O sea que vale 0 por acá y 0 por acá. Ahí está. Entonces debemos calcular la transformada de Fourier de esta función. Y para eso hay que recordar la definición de transformada de Fourier, que es esta de aquí. La transformada de Fourier de una función es igual a la integral desde menos infinito a infinito de la función multiplicada por la exponencial de menos i por omega por t, por diferencial de t. Esta es la definición más estándar. Hay algunas otras definiciones que al final terminan siendo igual de útiles pero que pueden variar un poco ya sea por el coeficiente aquí en el exponente de la exponencial o también algunas veces aparece por aquí un término, un coeficiente que es 1 entre la raíz cuadrada de 2 por pi. Todo eso ya lo expliqué con más detalle en el video que hice donde explico qué es la transformada de Fourier. Por lo que si no han visto ese video les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción donde lo podrán encontrar. Bueno, entonces vamos a calcular la transformada de Fourier de esta función. Observen que es una función definida a trozos. Así que al aplicar la definición vamos a tener que separar la integral en, bueno, sería estrictamente en tres integrales, una para cada intervalo. Una integral va a ir desde menos 1 hasta 0, que va a ser esta de aquí, la integral desde menos 1 hasta 0 de la función que en este intervalo vale 1 más t, aquí está, por la exponencial de menos i por omega por t. Luego le vamos a sumar la integral en el otro intervalo que va de 0 a 1, entonces desde 0 hasta 1 de la función menos 1, aquí está, por la exponencial de menos i por omega por t. Y luego habría otra integral, pero vean que en esa otra integral, que sería para este intervalo, la función vale 0. Entonces integrar la función 0, es una integral definida, nos da como resultado 0. Entonces no hace falta escribir otra integral que tenga la función 0. Ya sabemos que va a dar 0. Entonces nada más nos quedamos con estas dos integrales que son donde la función es distinta de 0. Y ahora hay que calcular estas integrales. Aquí ya solamente es aplicar técnicas de cálculo integral. Para hacer la primera integral vean que es un polinomio por una exponencial, por lo que habrá que aplicar el método de integración por partes. En este caso elegiremos u como el polinomio, u va a ser 1 más t, el diferencial de b va a ser la exponencial, y a partir de aquí obtenemos el diferencial de u, que va a ser la derivada de 1 más t, que es 1, por diferencial de t. Entonces ahí está, 1 por dt es dt. Y para obtener v tendremos que integrar aquí la integral de e elevado a menos y omega t, pues es menos 1 entre y omega por la misma exponencial. Todo esto es cálculo integral. Y entonces vamos a aplicar la fórmula de integración por partes, así que ponemos que la transformada de Fourier es igual a u por v. Entonces es este de aquí por este de acá. Ahí está. Estamos multiplicando esto de aquí por esto de acá. Yo aquí puse primero el 1 entre y omega, luego puse el polinomio y luego puse la exponencial. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Y como es una integral definida, hay que colocar esta línea vertical e indicar que vamos a sustituir los límites de integración. Eso es importante, no lo olviden. Y luego va a ser menos la integral de v por du. Entonces es menos la integral de esta v por este du. Pero vean que aquí hay otro menos. Entonces este menos de aquí de la fórmula por este menos de acá nos da más. Y de una vez este 1 sobre y omega, que es constante, podemos sacarlo de la integral. Es constante porque la integral se está realizando respecto de la variable t. Así que omega actúa como una constante. Por eso lo sacamos de la integral. Y entonces adentro nada más nos va a quedar esta exponencial por el diferencial de t. Bueno, todo esto es de la primera integral. La segunda integral todavía no la hemos realizado. Vamos a pasarla y ahorita la haremos. De una vez vean que se puede multiplicar más por menos, que nos da menos. Y ya nada más nos queda aquí adentro la exponencial. Ahora hay que sustituir aquí los límites de integración. Empezamos sustituyendo el límite de arriba, o sea el 0 en cada t. Entonces va a quedar 1 más 0, que es 1. Y aquí va a quedar e elevado a i por omega por 0, que al final es 0. Entonces es e elevado a 0. Y luego le restamos esta función evaluada en menos 1. Entonces al hacer la resta, el menos de la resta con este menos de aquí nos va a dar más. Y va a quedar 1 sobre i omega por esto de aquí, pero evaluado en menos 1. Entonces es 1 menos 1, que nos da 0. Aquí está el 0. Y acá va a quedar menos i omega por menos 1. Entonces menos por menos da más y queda e elevado a i omega. De todas maneras, esto todo se va a hacer 0. Y ahora para hacer esta integral, el 1 sobre i omega lo paso exactamente igual y hacemos la integral de esta exponencial, que es menos 1 sobre i omega por la misma exponencial. Y como es una integral definida, hay que evaluar todavía de menos 1 a 0. Y lo mismo haremos con esta integral. Este menos es este de acá, y aquí en el paréntesis está toda la integral de aquí, que es menos 1 sobre i omega por la misma exponencial. Pero aquí hay que evaluar de 0 a 1. Y ahora vamos a hacer esas sustituciones. Entonces, primero aquí, recuerden que e elevado a 0 es 1, 1 por 1 es 1, así que nada más nos queda menos 1 sobre i omega. Para esta otra de aquí, todo esto se está multiplicando por 0, entonces todo este término se hace 0. Ya no hace falta escribirlo. Pasamos al siguiente. Aquí habrá que evaluar en los límites de integración. Antes de evaluar conviene factorizar este término, multiplicarlo por este que está aquí afuera. Entonces va a ser más por menos menos, así que queda aquí un menos. 1 por 1 es 1, y por i queda i cuadrada, omega por omega queda omega cuadrada. Y aquí adentro ya nada más nos va a quedar la exponencial que evaluamos en 0 y en menos 1. Entonces al evaluarla en 0 queda e elevado a 0. Y luego le restamos la exponencial evaluada en menos 1. Entonces es menos i por omega por menos 1. Menos por menos da más, y entonces queda e elevado a i omega. Y finalmente con esta expresión de acá, también este menos 1 sobre i omega lo podemos factorizar de una vez. Entonces va a quedar más, porque es menos por menos más, 1 sobre i omega. Adentro solamente queda la exponencial que hay que evaluar en los límites de integración. evaluamos en el 1, y entonces queda e elevado a menos i omega por 1, que es nada más menos i omega. Y luego le restamos la exponencial evaluada en el 0. Entonces es e a la 0. Bueno, vamos a continuar haciendo los cálculos. Entonces, bueno, este primer término vamos a pasarlo tal cual. Ahorita vamos a simplificarlo un poco más, pero por el momento lo pasamos tal cual. Aquí observen que hay i cuadrada. Recuerden que i al cuadrado es menos 1. Entonces ese menos 1 por este menos de acá nos va a dar más. Entonces es como tener aquí más 1 sobre omega cuadrado. Así. Más 1 sobre omega cuadrado, multiplicado por estas exponenciales. Hacemos las multiplicaciones y nos queda esto de aquí. Recuerden que e a la 0 es 1. Entonces 1 por esta fracción queda esta fracción. Y aquí va a quedar menos esta fracción por la exponencial. Ahí está. Y aquí también hacemos las multiplicaciones y nos queda esta parte de acá. Bueno. Aquí ya podríamos decir que esta es la transformada de Fourier, pero todavía se puede simplificar un poco más. Cuando nosotros tenemos la unidad imaginaria, la i, en el denominador, hay que tratar de subirla al numerador. Nos resulta más útil en el numerador que en el denominador. Y para eso hay que recordar una sencilla regla que aprendemos en variable compleja. 1 sobre i es igual a menos i. Entonces, aplicando esta regla de aquí, nosotros podemos subir la i al numerador simplemente cambiando el signo de la fracción. Entonces es lo que hacemos acá. Aquí entonces la primera fracción, la i sube al numerador, pero ya cambia. Y pasa de ser negativa a ser positiva. Entonces queda más i sobre omega. También aquí noten que estoy utilizando esta otra notación. Recuerden que la transformada de Fourier se puede expresar así como un operador o se puede expresar así con esta notación para indicar que pues es otra función. Cualquiera de las dos cosas es igualmente válida. Bueno. Esta parte de aquí no le hacemos nada. Aquí no hay nada más que simplificar. Aquí también tenemos la i en el denominador. La subimos al numerador cambiando el signo de la fracción. Y aquí lo mismo. Sube al numerador y cambia el signo de la fracción. Ahí está. Entonces esto de aquí ya es la transformada de Fourier, ya un poquito más simplificada. Todavía podemos sumar esta fracción con esta de aquí porque son semejantes. Y nos queda 2i sobre omega. Entonces nos va a quedar esto de acá. Aquí yo puse a propósito primero los términos que tienen coeficientes reales, o sea este y este. Y luego los términos que tienen este coeficiente imaginario. Nada más para tener un poquito más de orden. También aquí en este punto hay que tratar de ver si aparecen términos que podamos expresar como seno y coseno mediante las fórmulas de Euler. En este caso no es posible. Para eso necesitamos tener una exponencial y la misma exponencial pero una con signo positivo en el exponente y otra con signo negativo. Pero el coeficiente tendría que ser casi el mismo para poderlo factorizar y luego poder aplicar las fórmulas que transforman las exponenciales en seno y coseno. En este caso no nos resulta muy útil hacer eso. Entonces mejor vamos a dejarlo de esta manera. También es válido. También otra cosa que podemos hacer es factorizar el 1 sobre omega cuadrado y aquí adentro nos va a quedar multiplicando a un 1 de aquí menos esta exponencial. Y acá de este lado podemos factorizar el i sobre omega y quedará multiplicando a 2 menos la exponencial. Es otra manera de expresarlo. Realmente cualquiera de estas maneras que lo hayamos dejado es válida. Bueno ahí está. Entonces yo lo voy a dejar de esta manera y así hemos calculado ya finalmente la transformada de Fourier. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.